En la Feria del Libro, Hermes Wiener puso en marcha el motor de la esperanza con una batería de propuestas para iniciar un verdadero cambio en la Argentina. Estamos escribiendo una página de la historia, nueva, una página de la historia que tiene su fundamento en que lo viejo, viejo está, lo nuevo hay que construirlo y que en esa construcción estamos invitados todos. Hay una vieja axioma que nosotros decimos, sí, hay que creer para ver. Estamos convencidos de que es así. Aunque ahora salió una publicidad también bajo el mismo tono que dice hay que ver para creer. Nosotros no somos escéptimos, nosotros creemos. Creemos y vamos a seguir creyendo en la gente que trabaja, en la gente que produce, vamos a seguir creyendo en los niños, vamos a seguir creyendo en las mujeres, vamos a seguir creyendo en los hombres, vamos a seguir creyendo en la tercera edad, vamos a seguir creyendo en los argentinos de buena voluntad, que dicen nuestro objetivo es tener una nación solidaria, participativa, transparente, que permite realmente la inclusión social de todos los argentinos. Esto es posible. Por eso y a ese fin, Frente Amplio UNED los convoca a todos a trabajar para lograr poner en marcha una Argentina mejor. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.